Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos comprobar el tráfico en Google Maps. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, entramos en la aplicación de Google Maps en nuestro dispositivo y a continuación, como veis, si no tocamos nada, aparece directamente las carreteras pero sin ningún tipo de indicación acerca del tráfico. Para verlo es muy fácil, tenemos que pulsar en la capa que aparece arriba a la derecha, el botón blanco que aparece con dos capas y ahora una vez que le damos abajo en la parte de detalles de mapa, como veis, la segunda opción es tráfico. Pulsamos encima de esta opción, cerramos aquí y como veis, ahora sí nos indican las carreteras con el tráfico, siendo verde que no hay tráfico, amarillo un poco más y rojo que hay mucho tráfico. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.